Yo sin perderse del mapa, ojo porque lo malo siempre te atrapa, siempre te atrapa Pero días y las horas y ellas sabrán educarte Tu mala energía me llama y no sabré contestarte Buscaré cien mil maneras para poder esquivarte Yo no solo me la vivo, sino que también la escribo La misina pa' mi oído es lo único que pido hasta el final de mis días No entendí lo que decías aquella vez que pretendías Ponerle frenos a mi viaje para impedir mi vuelo Me levanté del sucio suelo y aprendí de la caída No desperdiciemos nuestra vida en cosas que no son correctas En malas tentaciones no te sometas En mis alrededores lo negativo se cometa Hoy en día trato de aprovechar mi día haciendo lo correcto Y esto muy bien en mi suerte Si uno no quiera en el cauto luchar en esta vida porque si no no hay comida Pero cierre lo que asara de pensar que haremos luego de lavarnos las caras Salir a ver las nubes o si aprovechar el tiempo Yo mato mis tentaciones en hojas particulares En las pesantes habitaciones donde el pin y el lapicero Entran como dos ladrones La vida a veces rápido se escapa Buscar soluciones